Largaron el premio en Motoneta. Salen muy juntos los competidores. Trata de hacer la delantera por el centro de la pista. El 8 estira ventaja sobre el número 4. En la tercera ubicación viene corriendo abierto el número 9. Más atrás se viene desempeñando el 1. Este viene perseguiendo al competidor número 3. Más abierto lo viene haciendo el 2. Y por el centro de la pista viene ganando el 3 en el 5. Enfreitan la señal indicatoria de los 1.200 metros con lucha en la volantilidad. Abierto pasa a comandar la carrera. El 9 va estirando cuerpo escaso de ventaja sobre el 8. Tercero viene corriendo por dentro el 3. En la cuarta ubicación el pescueso abierto gana terreno. El número 5 este viene perseguiendo al 4. Por el centro de la pista gana terreno. El 7 a 2 largo lo viene haciendo el número 1. En mitad de codo enfrentan ya la señal indicatoria de los 800 metros. No hay valientes como puntero. El 9 enseña el camino. Terreno en su busca por dentro viene corriendo el 8. Tercero el número 3. En la cuarta ubicación el número 5 gana terreno. Abierto el 7. Freitan los 600. Hacen el ingreso al tiro derecho final. Últimos 550 metros para el disco como puntero. El 9 en la delantira. Dos cuerpos de ventaja sobre el 8. Tropilla por el centro de la pista el 7. Y por dentro el número 3. Descuentan ahora los últimos 300 metros para el disco. No hay variante siempre con el 9. El del rubio ve en la delantira. Tres cuerpos de ventaja sobre el 8. Más atas el 7. Varios cuerpos en el 1. Atropella por dentro el competidor número 7. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. Afianzado a la vanguardia. El 9 estira 5 cuerpos de ventaja sobre el 8. Último 50 metros para el disco. Se va a imponer el competidor número 9. Clara ventaja sobre el 8. Atropella del fondo el 7. Y cruzaron el disco. Tres cuerpos de ventaja sobre 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 el disco. Gracias por ver el video.